Bueno, Carlos, hemos pasado un buen historiato con... bueno, dos veces que hemos podido ver. Exacto, los hemos visto dos veces, dos veces. ¿Cómo se lleva esto? A ver, ser actor así en una situación... Bueno, soy un actor que nació del paro con 45 años. Me pasé toda la vida en el mundo de la empresa, dirigía empresas, era director de un banco y esas cosas, hasta que con 45 me encontré en la calle y, bueno, me acerqué accidentalmente al mundo de la interpretación, empecé a hacer figuraciones y, bueno, como trabajaba en la empresa, había vivido en Londres y hablo inglés, tuve la suerte de que me llamaran para darle una réplica a Christian Bale cuando vino a rodar The Makinist en Barcelona. Y, claro, fue trabajar con Christian Bale a esta distancia, verla así, y al día siguiente me matriculé en una escuela de teatro, dije yo quiero hacer esto. Y así es, una vocación tardía, vamos. ¿Teatro o cine? He hecho todo, he hecho todo, pero sobre todo televisión. Sí. Lo que pasa es que, en cuanto empecé en esto, hace 11 años o por ahí, Fernando Colomo, en el Próximo Oriente, claro, a mí no me conocía de nada y cuando me vio por allí me dijo, bueno, ¿y tú de dónde has salido? Y le conté mi historia y me dijo, pues nunca te faltará trabajo, porque esta, por desgracia, es la profesión más sexista que existe. Todos los personajes capitulares, personajes de 50 años, se escriben para hombres. Hay muchos menos actores que actrices y esa es la desgracia de esto. Me encontré con que en el mundo de la empresa ser mayor era un pecado, y allí ya nadie me quería, y aquí ser mujer de más de 40 años también lo es. Y por eso siempre me rebelo contra eso, porque creo que es una injusticia, aunque a mí me ayuda a vivir, pero de verdad que eso no me gusta. Bueno, pues nada, envía un saludo a Santander. Ahí va mi saludo más fuerte, Santander y toda Cantabria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!